¿Cómo se hace la Universidad de Ciencias Políticas? Vendemos plantas también y doy talleres de género, de diversidad, de ansiedad. Realmente el feminismo ha sido como troncal en todo esto. Primero empezamos haciendo un curso de un programa que se llama Construyendo Roles, de la cual también formamos parte de ese programa. Pero bueno, creemos que el feminismo ha sido como troncal en esto porque hemos tratado de ser disidentes del hecho de que no hay mujeres electricistas y bueno, animarnos ha implicado así como todo un proceso de construcción. En realidad porque nos planteamos de por qué no habían mujeres electricistas, o había muy pocas. Y bueno, empezamos a hacer el curso, empezamos a capacitarnos. Al principio hacíamos arreglos en nuestras casas, en casas de gente amiga y bueno, después nos dio gana de ampliar un poquito más y bueno, abrimos como esa posibilidad de hacer otros trabajos a otra gente. Pero bueno, creo que sí, que el feminismo ha sido parte y ha sido el camino para deconstruirnos en ese proceso. Y obviamente que al principio ha sido como, ah, mujeres electricistas. Y bueno, es que no solamente somos mujeres, sino somos mujeres feministas electricistas y bueno, creo que está bueno. Y bueno, nuestro sueño yo creo que es sumar a más mujeres y tal vez en algún momento armar una cooperativa de servicios. Así que ofreciendo otro servicio, pero también nosotras teníamos, por más que hacemos otras cosas en nuestras vidas, es como vivir también este proceso, este proceso de salir nosotras también a hacer trabajos a casas y demás y vivir como ese proceso para armar una cooperativa. Generalmente es gente del palo la que nos llama, porque nuestro flyer es como muy claro en eso, es arreglo de electricidad a mujeres, responsables feministas. O sea, si no te interesa alguien feminista, no llamás directamente. Entonces no nos hemos cruzado con gente que nos bardee o algo por el estilo. Incluso en lo que lo hemos compartido, que se difundió un montón, tampoco. Las respuestas que hemos visto son bastante positivas. Sí he visto que a otra gente que lo ha compartido, sí, alguien le ha comentado algo, pero fuera de eso, por suerte, no. No nos hemos topado con situaciones así de rechazo. Y también, bueno, esto de poner en juego, también el desafío de poner en juego los roles y los estereotipos sociales asignados a cada uno de los géneros. Creo que también partía en eso, de ser disidente en ese sentido. A ver también qué repercusión podía llegar a generar. Era como toda una jugada salir así de decir, bah, somos mujeres feministas. Por más que mucha gente cuando nos veía decía, ah, pero si es la Laura y la Paula que hacen tales cosas y de repente, no sé, hacen arreglo de electricidad. Pero bueno, era animarnos. Y en eso también somos conscientes de que nos falta un montón por aprender. En eso cuando tal vez vamos a las casas, somos muy claras de decir, bueno, nosotras sabemos hasta acá, si intentas que te cableamos la casa y no te lo podemos hacer porque hay cosas que todavía nos faltan más prácticas. No conocimiento, pero sí prácticas. Y también en eso somos como muy responsables y sinceras hasta dónde llegamos con el trabajo, con las herramientas que tenemos, que son bastante caras. Y bueno, y también haciendo como un gran hincapié con el tema de la seguridad. O sea, de la seguridad de cuando vamos a una casa se le es sincera y decir, che, mirá, está re bien, te agregamos más enchufe, pero esto es sobrecargar la línea, que después podés tener un problema. O sea, como siempre vamos con ese discurso de mucha sinceridad y también como ajustándonos un poco también al bolsillo de la persona que nos llama. Nos cuesta mucho ponerle precio a nuestro laburo, muchísimo. Así que medio como que siempre planteamos decir, bueno, pero ¿cuánto vos nos pagarías? Cuánto, como tratar de ver si podemos llegar también a un acuerdo de lo que creen que también es justo la otra persona y nosotras por nuestro trabajo. Así que también ha sido como una construcción en conjunto el tema de ponerle precio a nuestro trabajo, que es raro. Si nuestras vidas y nuestros trabajos no valen, produzcan y reproduzcan sin nosotras.